Cuando Jesús tenía cinco años cayó un gran chubasco sobre la tierra y el niño Jesús andaba en medio y la lluvia era terrible y juntó el agua en un estanque y ordenó con una palabra que se pusiera transparente y de inmediato así sucedió. Y en esa ocasión tomó arcilla proveniente de ese estanque y fabricó con ella doce gorriones y era sábado el día en que Jesús hizo esto entre los niños de los hebreos y los hijos de los hebreos fueron y dijeron a José su padre tu hijo estaba jugando con nosotros y tomó algo de arcilla e hizo gorriones que no está permitido hacer en sábado y así lo infringió y José fue al niño Jesús y le dijo por qué hiciste esto que no se podía hacer en sábado pero Jesús abrió las manos y dio órdenes a los gorriones diciendo id a las alturas y volad no encontraréis la muerte a mano de ningún hombre y volaron y comenzaron a piar y alabar a Dios omnipotente. Pero cuando los judíos vieron lo que había hecho se maravillaron y se fueron proclamando los signos que Jesús había hecho. Leo un fragmento del tratado de la infancia de Jesús según Tomás traducido por Ernesto de la Peña en este segundo tomo de su obra reunida. Los evangelios apócrifos nos hablan de ese Jesús poco conocido al que también deberíamos acercarnos para conocer o imaginar cómo habría sido su infancia.